Nos encontramos aquí en Half Moon Bay, en medio del evento que se llevó a cabo el día de hoy en la vigilia en honor a los fallecidos en el tiroteo del último lunes de esta semana, nos encontramos con Francisca, quien es amiga, era amiga del señor Marciano Jiménez, el mexicano que perdió la vida de origen oaxaqueño. El señor Marciano llevaba aquí viviendo 25 años como agricultor. Francisca, ¿nos podrías compartir un poco de tu experiencia, de tu amistad con el señor Marciano, por favor? Sí, yo conozco al señor Marciano, él es de Santiago Apóstol Locotlán, Oaxaca, somos los mismos paisanos, y lo conozco porque siempre pasaba con su perrito, todas las noches, afuera, alrededor donde vivimos. Vivimos en el mismo, en un móvil home, y ahí vivimos, en la misma calle, en el mismo lugar. En el mismo lugar. Sobre el ambiente que se ha vivido a raíz de este acontecimiento, lamentable acontecimiento, usted y su comunidad, ¿cómo se sienten? ¿Cuál es su sentir alrededor? En primer lugar, triste, desalentado, porque una persona que viene a este país por un sueño, o todos los inmigrantes que venimos a este país por un sueño, creo que es injusto, y también hay inseguridad. De hecho, ahorita vine yo en personal, y comentábamos con otros paisanos, imagínate que aquí llega otro tirador, no nos sentimos como antes, que podíamos caminar a las 12 de la noche en el camino. Aquí es un camino principal, este parquecito también es muy pacífico, pero ya estás como alerta, con ansiedad. Yo estoy como en un programa de salud mental y todo, pero hay gente que está más marginada, ¿verdad? Señora Francisca, ¿algún mensaje que le quisiera dar a su comunidad, a la comunidad latina, aquí en Half Moon Bay? Sí, creo que el mensaje que les quiero dar, que seamos más unidos, que como paisanos, que como personas, nos humanicemos, y que seamos más unidos, no importa la raza, no importa de dónde venimos, simplemente tenemos que unirnos, como dijeron ahorita en la vigilia, si voy sola, no voy a hacer nada. Pero si tú vienes conmigo y vamos, podemos hacer muchas cosas. Yo le digo a la comunidad, a las personas, donde me vean, que siempre tenemos que ser unidos, que siempre nosotros como mexicanos, como latinas, como mamás solteras, tenemos que ser unidas, porque tenemos que poner en práctica el amor, tenemos que llevar el amor y tenemos que dárselo a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que este mundo pueda cambiar. Porque si tú cambias en tu casa y le das amor a tus hijos, tus hijos van a impactar al mundo. Entonces así podemos cambiar el mundo. Ese es el mensaje que le doy. Donde quiera que me vean, el amor, la paz que tienes en tu hogar, tus hijos van a impactar al mundo. Le agradezco muchísimo su tiempo, señora Francisca. Muchas gracias para estar con Península 360 Press. Gracias.